¿Qué tal chicos? Bienvenidos a SaboraFútbol, el canal de MAU5 estrellas y estrenamos nueva sección, el manitas. El manitas y vamos a construir cosas y por eso vamos vestidos de... ¿de qué? Vamos de carpinteros y hoy vamos a empezar con... ¡Mídate por favor! ¿Qué vamos a hacer Andrés? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Una pelota de fútbol! Vale, vale, vale. ¿Sabes hacer una pelota de fútbol? Sí, sí, sí. ¿Estás cabreando? Yo no sé. ¡Vamos con ello! ASMR, está muy bien. Yo estoy buscando una pelota consistente porque... Y además que cuando la golpes de cabeza no te duela. Claro. Esto está muy bien para ti. ¡Pégame! ¡Pégame un puñetazo! ¡Uh! Se atreve con más papel de periódico. Es muy atrevido este chico. ¿Me haces el nudo del globo? ¿Tú has dado el nudo del globo? Sí, una hora intentándolo, tío. O sea, ¿en serio? Chavales, mirad. Un hombre que ha conseguido su objetivo. ¡Ah, mi oído! Ya está. Y tú te vas a encargar de lo más complicado de todo. ¿Pintar? Pintar. ¡Bien! Por favor, ¿podéis grabar? ¡Tío, te juro! ¡Tío, dale! ¿Quién se ríe ahora de quién, Guillén? Pintaba así, así, así pintaba que yo lo vi. Estoy llenando todo de pintura y aquí no sé qué va a pasar. Igual vamos a palmar, pero a mí me da igual. Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer. Pues a ver, como sabéis, se acercan fechas bastante románticas. San Valentín ya está aquí y os voy a enseñar a hacer un detalle súper especial para regalar a, no sé, no sé. Al amor de nuestra vida. Al amor de vuestra vida. Juan, Andrés. Ahora que no me oyen y que no me van a copiar, voy a hacer corazones en la parte de atrás. Juan, se me ha ocurrido una cosa, que podemos hacer un corazón en la parte de atrás. ¡Oye! Lo hacemos grande, así. No, vamos a hacer pequeños. Vamos a hacer tres pequeños. Sí. Mira, Andrés. ¡Oh! Mira, 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 mira. Sí, mira. Amaro de rosa. Mira el huequito que hay aquí, mira el huecazo. Pero tú lo estás viendo desde ahí. A ver, aquí, ¿esto cuánto es? Más o menos, por mi experiencia, te diría que 30 centímetros. Y hemos hecho cuatro círculos sin perder una mano. Nos encantaría hacer así y que estuviera todo montado. Pues gracias, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribíos a Saber a Fútbol para más vídeos como estos. Lo más importante es tener calma, chicos. Vale. Calma. Tengo una más pequeñita patinita. Todo se consigue. ¿Cómo queréis hacerlo? Pinta tu nombre. Lo estoy haciendo alterno. El campo tiene algunas calvas. Es cierto. No lo cojo. ¡Vamos! ¡Vamos! Parte, no sé, parte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No! ¡No! Mierda, creo que no ha sido buena gestión. ¡Ay, fuck! ¡Ay, fuck! Es más fácil comprar un futbolín ya, ¿eh? No, no, no. El trabajo hecho con las manos es muy gratificante. Sí, sí. Me está encantando. Me vas a tener que ayudar a estirar el globo y meter el de agua. ¿Vale? ¿Tú qué quieres, estirar o meter? Yo estiro, yo estiro. ¿Tú me echas, vale? Vale. A ver si me gusta el... ¿Está dentro? Está dentro, está dentro. Perfecto. ¿Qué es eso, Juan? Es el corazón de una rana. Ha muerto la rana. Bien, me gusta. Y ahora... ¡Adiós! Dios mío. ¿Andrés Cabrera ganó un concurso de pintura cuando era pequeño? Cuéntalo, cuéntalo. Participé teniendo siete años en el concurso de Benjamines, de tres, y lo conseguí ganar. ¿Ganaste? Sí. Eso es como una vez, y esto no es broma, lo anterior era broma. Tengo un trofeo de karate y no he hecho karate en mi vida. Y fue porque el que le tocaba ir al trofeo no fue. Hicieron un sorteo con papeletas. No te creo. El número 27 y yo, ¡oh! Y me dieron un trofeo de karate que tengo en mi casa y no he hecho karate en mi vida. No doy una patada en mi vida. ¿Es el único trofeo que tienes? No, tenía de fútbol por participar. ¡Ya me lo he escuchado! Esto es una batalla de pinturas. Si queréis, os dejo chavos, chicos. Tengo la sensación de que lo hemos hecho mal. Para empezar, el campo no lo hemos hecho redondo. Los campos no son redondos. Y aquí está el resultado, chicos. Un vídeo más de vuestros manitos favoritos. ¿Quién os ha parecido? Mi mejor creación, ¿eh? Sí, o sea, la mejor que hemos hecho en este canal, seguro. Porque el anterior no... Bueno, que digan en comentarios qué otras cosas queréis que hagamos para... Flipéis. Es que vais a flipar, seguro. ¿Y cuánto pagaríais por esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto pagaríais? ¿Cuánto? Venga, damos. Por nosotros. Nos lo hemos merecido, chicos. Así es. Por nosotros. Ocaso. 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 ¡Gracias!